Bueno, muy buenos días. Esta mañana os hemos convocado para presentaros un proyecto, pues por lo menos para mí y para el Gobierno, muy especial. Vamos a presentar el documental sobre nuestra querida y admirada María Teresa Cervantes, que lleva por título La eternidad de las palabras. Primero voy a adentrarme un poco más en el contexto. Es una producción audiovisual creada por la Fundación Integra. La Fundación Integra, desde que comenzó en el año 2005 su producción audiovisual, ha generado más de 300 audiovisuales, 60 horas de documentales para la divulgación del patrimonio cultural y natural de la región de Murcia, que cuenta con cientos de miles de visitas en YouTube, donde ha recibido desde su puesta en marcha más de 5 millones de reproducciones con 22 millones de minutos visualizados. Todas estas producciones cuentan con la financiación de fondos europeos, FEDER, y de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En el marco de la actuación regional, patrimonio digital que desarrolla, como digo, la Fundación Integra. En cuanto a la descripción de los contenidos, bueno, María Teresa Cervantes, el documental que lleva por título La eternidad de las palabras, es la última de estas producciones de la Fundación Integra, dedicada a la poetisa cartagenera y realizada en colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena. Se trata de una película documental de 70 minutos de duración que realiza un completo recorrido por la vida y obra de María Teresa Cervantes a partir de los testimonios de la propia poetisa y salpicado de continuas lecturas y fragmentos de sus más destacados poemas. Cabe destacar también la participación en la producción de expertos literatos y amigos de María Teresa aportando sus conocimientos, opiniones y emociones, tales como Manuel Madrid, periodista y escritor, María Victoria Marín, doctora en Filología Hispánica y escritora, Juan Marín Saura, poeta y escritor, Francisco Javier Díaz de Revenga, catedrático emérito de Literatura Española de la Universidad de Murcia y un largo ramillete de personalidades. El estreno de este documental será el próximo 1 de marzo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación Mediterráneo, situado en la Casa Cervantes de Cartagena y posteriormente será publicado en internet en cine.patrimonio.digital y en www.regiondemurcia.com. En cuanto al equipo de producción de este documental, el cineasta archenero Primitivo Pérez es el director y guionista de la producción en cuya filmografía destacan diversas obras dedicadas a artistas de la región de Murcia como Francisco Sánchez Bautista, Pedro García Montalvo, José Luis Castillo Puche y Francisco Salcillo. La música es una composición original del músico y productor murciano Pedro Contreras, mientras que el escritor y periodista Manuel Madrid ha sido el asesor literario de la producción. Bueno, Fundación Íntegra es una fundación pública del gobierno regional, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Ahora y Administración Digital y bueno, dentro de nuestras actuaciones hay una línea de actuación muy importante, como comentaba el concejal, que es patrimonio digital. Llevamos casi 20 años realizando trabajos audiovisuales sobre el patrimonio, las costumbres de la región de Murcia y también el objetivo de esta línea de actuación es dejar ese legado digital de nuestra región. Lógicamente, el legado de las personas, en este caso de la poetisa cartagenera Marietta y Cervantes, nos parecía muy interesante. Además, tuvimos, creo, el acierto de encargar este trabajo a uno de nuestros mayores colaboradores, que además ha trabajado con personajes muy importantes de la historia de la región de Murcia, como ha comentado anteriormente el concejal. Desde luego, para nosotros es una satisfacción y un orgullo poder invertir estos recursos públicos, en este caso son fondos europeos, pero son recursos públicos que vienen, como decía anteriormente, a dejar un legado digital en nuestra región, para que las futuras generaciones puedan conocer fundamentalmente algo del pasado. Y yo creo que, bueno, estamos recogiendo en estos más de 300 trabajos que tenemos en Fundación Integra el legado del pasado de la región de Murcia, que será seguro que es muy valorado en el futuro. Por mi parte, nada más, Primitivo es quien tiene el conocimiento, el que tiene sobre, en este caso, la persona en la que hemos realizado este documental, y luego, además, pues también, que seguro que nos desvela algunos secretos de esta producción. Como decía el concejal del ayuntamiento, el estreno de este trabajo, que yo creo que será un día muy bonito, será el día 1 de marzo, a las 8 de la tarde, en un aula cultural aquí en la ciudad de Cartagena. Vendremos a acompañarte, María Teresa, por supuesto. Nos confirman también que la alcaldesa estará esa tarde. Y, desde luego, para un lorquino, que soy lorquino, resido en Lorca, aunque trabajo en Murcia, he podido descubrir el aprecio que se te tiene fuera de la ciudad de Cartagena y que es una persona conocida no solamente en la región, sino también fuera de la región por el legado, que en este caso usted va a dejar en esta región. Agradeceros, por supuesto, tanto a la Fundación, a Joaquín y a Carlos, por parte del Ayuntamiento de Cartagena, la colaboración y haber hecho posible esta iniciativa. Imprescindible, por supuesto, a María Teresa. Muchísimas gracias por habernos acogido en tu casa tan cariñosamente, en esos días de rodaje tan bonitos que tuvimos. Primero, claro, primero en tu casa, nos habiste tu casa, nos enseñaste ese pequeño museo que tiene de recuerdos de toda una vida, de obras de arte, de pintura, de escultura, de fotografía, de todo. Tu casa de los Dolores también, que es un auténtico museo, una maravilla que el Ayuntamiento, yo creo que en su día aprovechará muy bien. Y luego, pues ese paseo tan bonito que nos dimos por el puerto de Cartagena, donde nos hablaste del mar y de lo que ha significado en tu poesía y la añoranza que tuviste del mar en Alemania y en París. En fin, unos días de rodaje realmente entrañables en la plaza, que se te ha dedicado también en Cartagena. Estuvimos allí hablando y contándonos cosas de tu vida. En fin, fueron unos días muy bonitos. El origen de todo esto es un proyecto que un buen amigo mío de toda la vida, José Antonio Postigo y yo, ideamos hace años, que le dimos en llamar genéricamente Literatura Viva, y que tenía como objetivo precisamente eso, recoger el testimonio de grandes escritores de la región de Murcia, en activo, en su madurez, y que podían prestarnos ese testimonio vivo de su vida y de su obra. Algo que va a tener, por supuesto, ahora tiene mucho valor, pero en años venideros tendrá todavía mucho más valor. Imaginaos lo que sería ahora tener una entrevista con Galdós o con Cervantes, que nos contara de viva voz y en primera persona, pues eso, las motivaciones y suvivencias que han dado origen a toda su obra. Bueno, pues el hilo argumental del documental viene dado precisamente por María Teresa, que es una entrevista larga de varios días, y luego viene apoyado y complementado por otras entrevistas de amigos y de expertos que dan su opinión autorizada sobre María Teresa. Digamos que luego todo eso, como imprescindible es imprescindible, que tuviese también unas recreaciones en imágenes de sus poemas. Unos poemas que los leen ellos mismos, los lee María Teresa, los leen los entrevistados, y que han sido además seleccionados por ellos también. Entonces creo que es un complemento muy bueno para acercarnos a la vida y la obra de María Teresa, para que el gran público, al ver este documental, se interese por su vida y por su obra y se acerque a sus libros y disfrute con ellos. El proyecto se redondea, digamos, con un libro que ya está también terminado, que está pendiente de edición por parte del ayuntamiento, que recoge toda esta documentación con la que hemos trabajado para el documental y que es otra forma de recordar y de introducirnos en la vida de María Teresa. No mucho más que decir que siempre es complicado adaptar la literatura al cine. Cuando una obra literaria queremos adaptarla a películas, se trata siempre de sustituir palabras por imágenes. Eso muchas veces tiene el problema de que desnaturaliza la propia obra literaria y tenemos el ejemplo de grandes obras literarias que no han sido bien adaptadas al cine. En este caso, nosotros como no hemos sustituido las palabras por imágenes, sino que las palabras de sus poemas están íntegras, lo que hemos hecho ha sido complementarlas, ponerle imágenes y música, una música espléndida de Pedro Contreras, y una imagen muy bonita hecha por el director de fotografía, Abel Morte, que además es mi hijo. Y entonces creo que eso es un complemento muy bueno para introducirnos en esa maravillosa literatura de María Teresa Cervantes. Y además, para terminar, como siempre digo, cuando a la gente joven que no conoce un clásico del cine, les digo siempre, pues qué suerte que tenéis que vais a ver por primera vez esta película. Yo, para quien no conozca todavía la vida y la obra de María Teresa, pues les digo lo mismo, qué suerte que vais a tener, que con este documental y con el futuro libro vais a conocer un poco más y os vais a interesar y vais a disfrutar con la obra de María Teresa. Gracias, no puedo nombraros a todos porque no sé los nombres de los que están atrás, pero en fin, quedan nombrados en mi mente, aunque no sepa sus nombres. Y es con profunda emoción que estoy aquí entre vosotros, en el Ayuntamiento de Cartagena, que tanto me está mimando sin que yo sepa por qué. Quisiera, en breves palabras, sintetizar mi vida. Soy de Cartagena, nací en el barrio Los Dolores, fui al colegio Carmelitas en la Plaza de España, estudié magisterio en Murcia, y al terminar mi carrera hice un contrato con el Oficio Nacional de universidades y escuelas francesas y estuve enseñando lengua y literatura española durante unos años en París en calidad de lectora y después, durante 22 años, en Bonn, contratada por la delegación de Renaya, Vesfalia, hasta mi jubilación. En 2003 regresé a España, o sea, hace exactamente 20 años, ¿no? 20 años. Desde muy joven descubrí la literatura y sigo viviendo dedicada a ella. Nunca he dejado de escribir. Tengo 26 libros de poesía y prosa, poética, mis memorias, edificio del recuerdo de casi 400 páginas y otros muchos textos en prosa. El tiempo es ahora todo mío. Y sigo dedicándome a la lectura y a la pluma, que es lo que realmente ha sido siempre mi vocación. Gracias a todos por haber venido. Y me alegro haber visto aparecer a David. Gracias. Porque David... Sí, yo quería cerrar simplemente porque sabéis el cariño que le tengo. Estaba en la Junta de Gobierno, por eso no he podido llegar antes, pero está aquí Carlos, que sabéis que es mi compañero, que estamos siempre en la mano para que todo salga adelante. Están siempre dispuestos. Yo solo quería terminar recordando que, como decía María Teresa, ayer se hacían 20 años desde que regresó a Cartagena, porque estuvo mucho tiempo trabajando fuera como maestra, que también es una profesión preciosa, como la mía. Como maestra, 20 años. Uno defiende lo suyo y tú tienes que estar... Y hace 20 años que la tenemos en Cartagena y desde que llegó, y sobre todo en los últimos años hemos querido desde este ayuntamiento apoyarla y, como ella ha dicho, hemos seguido apoyándola porque se lo merece. Cumplió 90 años y nuestro regalo fue el publicar esa poesía completa. Le pusimos una plaza, como bien ha dicho, primitivo, en la que se verán algunas imágenes en este documental, de esa plaza en la que la homenajeamos. Se han hecho diferentes publicaciones y, sobre todo, todavía tiene nuevas publicaciones que saldrán próximamente y que seguiremos apoyando siempre desde la Concejalía de Cultura porque tenemos la suerte de que sea historia viva de Cartagena, de que sea una de las escritoras con más publicaciones realizadas, no solo de Cartagena, sino, como bien han dicho, de la Fundación Intera, de toda la región. Tenemos que estar orgullosos de que sea una de las escritoras más longevas de la región y con más publicaciones realizadas. No solo de poesía, aunque la mayor parte de sus libros son de poesía, pero también tiene prosa poética, tiene memorias, tiene muchísimos trabajos. Yo, como son tantos, no me atrevo, pero siempre sabe ella que seguiremos apoyándola y esto, sobre todo, el que se quede ese documento de esa historia viva y que tengamos la suerte de contar con ella para ver ese documental y para que lo pueda ver toda la ciudadanía es lo más importante que tengo que agradecer tanto a Primitivo como a la Fundación Intera que lo hayan llevado adelante. Y nada más. Vamos a hacernos una foto. No quisiera tardar en morirme, si no, vaya a hartar de mí. No. A las tres cifras mínimo tenemos que llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!